Gobierno Municipal, 2013-2016, más cerca de ti. Gente en su casa, muchísimas gracias por estar aquí presentes. A continuación, iniciamos con los honores a la bandera. Por favor, rogamos a las personas descubrir su cabeza y levantar la frente. Firmes, ya. Atención, saludar, ya. Abanderar el espacio en frente, ya. Cubrir a bandera, ya. Pasa rodoflado, ya. Convención a la derecha. Ya. Pasa rodoflado, ya. Y relleno en sus centros la tierra, al sonoro cruzir del cañón. Y relleno en sus centros la tierra, al sonoro cruzir del cañón. Si no pate a tus sienes y oliva, de la patria y la cancha y el fin, que en el cielo se vuelve nuestro destino, por el dedo que Dios escribió, a Dios hay un extraño enemigo, propanar con sus campas su sueño, que en su barca y la cancha y el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Venganos al grito de guerra, el acero a prestar el ruido, y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del pueblo. Y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del pueblo. La tierra, al sonoro rugir del pueblo. Vamos a pedir a nuestro presidente, nos dé un mensaje, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, a nombre de mis compañeros del ayuntamiento, y agradecemos mucho esta invitación para hacer el corte del listón del equipo de cómputo que se va o que se instaló en la secundaria. Saludo también con respeto a las madres de familia y padres de familia, de los alumnos y alumnas que están en este plantel. A la directora, el plantel educativo, gracias por la invitación. De igual manera, las autoridades educativas de la región de Gisla del Tenango, gracias Mario, gracias por estar con nosotros. Al arquitecto Alfonso, que viene en la presentación de nuestro señor delegado de la Sede Sol, también le los saludo con respeto. Gracias, por favor, dígale al ingeniero Jorge Rijó que le mando un caluroso saludo y que muy pronto estaré por allá para buscar proyectos para el próximo año. Gracias. Fíjense lo importante cuando se trabaja en equipo, cuando se involucran los tres niveles de gobierno, para llevar a cabo y lógicamente también los beneficiarios. Se logran cosas positivas, se logran cosas de beneficio para la ciudadanía y en este caso ustedes como alumnas y alumnos de la telesecundaria van a tener la oportunidad de tener equipos nuevos de cómputo que les va a servir para hacer su trabajo dentro del plantel educativo, con herramientas de punta para que logren así cada día aprender más y sean beneficio de todos ustedes. Cabe resaltar porque a nosotros nos gusta reconocer los esfuerzos de que este apoyo o esta entrega que se está haciendo se logró, la gestión se hizo en la administración pasada. Nosotros lo único que estamos haciendo es entregar el material, o en este caso las computadoras, donde lo vuelvo a comentar, es en beneficio de todos ustedes y ojalá aprovechen la oportunidad de tener este equipo. Nosotros estamos comprometidos con la educación del municipio, vamos a estar buscando apoyos para todos los planteles educativos para que tengan una mejor calidad en sus estudios y tengan las herramientas para hacerlo cada día mejor. No me queda más que agradecerles su atención y muchas gracias por este recibimiento. Estuvo muy bonito el Bailable, las felicitamos a las jovencitas y jovencitas que participaron. Gracias por el recibimiento y quedamos con sus servidores y amigos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, señor presidente, por estar aquí con nosotros. A continuación viene nuestro jefe de región, el profesor Mario, también nos dirigirá a un mensaje. Le pedimos un aplauso. Muy buenas tardes a todos. Saludo con grande deseo al presidente municipal. No lo invito a que ayude, él tiene esa iniciativa y yo sé de la calidad humana que tiene el presidente municipal para apoyar a nuestras instituciones educativas de este municipio. Solamente me resta más que felicitarle a usted, señor presidente municipal, así como a su gabinete de trabajo, a las dependencias tanto de gobierno federal como estatal. También yo sé que no van a dejar solo al presidente municipal. El presidente municipal tiene un amigo que es el gobernador y yo sé que él es un buen gestor y va a traer muchos recursos no nada más a esta escuela, sino también a su municipio. A ustedes, jóvenes alumnos, los invito a que hagan buen uso de su equipo de cómputo. Esto les puede servir por años, siempre y cuando ustedes lo cuiden, le den un buen uso. Y a los padres de familia también, los invito a que sigan trabajando en coordinación con sus maestros, con las autoridades municipales para que se puedan realizar grandes logros a favor de la educación de sus hijos. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y felicito a todos por este gran logro que el día de hoy se ve reflejado en una aula de medios con 20 equipos de cómputo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Caletti.